El equipo Politronic que participa en la carrera solar Atacama 2014 comenzó su segunda jornada con todos los requerimientos de la organización aprobados para iniciar la competencia. Tanto las inspecciones visuales como mecánicas y eléctricas del vehículo realizadas por los organizadores fueron aprobadas en un 100%, lo que deja al Team Politronic como el primero de los 20 competidores en estar a punto para la primera etapa de la carrera. El capitán del equipo, profesor Maximiliano Arce, señaló que se siente muy orgulloso del trabajo realizado por los alumnos del Liceo Politécnico, ya que en la inspección han superado otros equipos con muchos más recursos técnicos y económicos. Recordemos que el equipo Politronic es el único liceo municipal que participa en la prueba y compite con vehículos construidos por equipos universitarios o de empresas privadas tanto nacionales como extranjeras. El financiamiento de Politronic para llegar a este evento estuvo a cargo de aportes privados y de un importante apoyo municipal aprobado por el Consejo.